Estas son las contraseñas más comunes del mundo, y si en este video ves tu contraseña probablemente deberías cambiarla ahora mismo por tu seguridad. En el puesto 13 tenemos la palabra fútbol, luego le sigue abc123, en el 11 tenemos dragón, y luego 123123, la siguiente es 111111, en el número 8 I love you, le sigue 12345, la siguiente es 12345678, la siguiente más común aún es 1234567, en el puesto número 4 tenemos QWERTY, las 5 primeras letras del teclado, y le sigue en el puesto 3, 123456789, en el puesto número 2 se encuentra la palabra password, y la contraseña más común de todas en el puesto número 1 se encuentra 123456, y contame si viste tu contraseña en esta lista.